La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy miércoles 28 de octubre, trigésima semana del tiempo ordinario. Hoy la iglesia celebra la fiesta de San Simón y San Judas, apóstoles. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos y Televida, el canal católico de la familia. Vamos a presentar en esta Eucaristía a los enfermos, a los desempleados, a las personas que están afectadas del COVID y también por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Encomendamos al Señor el alma de Mariela López, Osvaldo Díaz, Juan Cristóbal Ovalles, Fidelina Pérez, Tomás Florentino, Inocencia Mota, Francisca de León, Francisca de Rosario, Andrés de los Santos y Eusebio Francisco Toribio. Hoy, para presidir la Eucaristía, nos alegra que esté con nosotros el Padre Franklin Camacho, vicario de la parroquia San Antonio de Padua del sector Gascue. Gracias, Padre Franklin, por aceptar nuestra invitación. También oraremos por sus intenciones, por sus proyectos y la de las personas que nos han pedido oración. Puesto de pie y con mucha alegría, iniciamos la celebración eucarística. ¡Gracias! 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 pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor piedad, oh Señor piedad, tú sabes mis culpas. Oh Señor piedad, Cristo piedad, Cristo piedad. Tú sabes mis culpas, Cristo piedad, oh Señor piedad. Oh Señor piedad, tú sabes mis culpas, oh Señor piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, pasa a los hombres que ama al Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, pasa a los hombres que ama al Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, pasa a los hombres que ama al Señor. Y en la tierra, pasa a los hombres que ama al Señor, porque solo tú eres Señor. Tú solo tú Señor, Jesucristo, con el Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, pasa a los hombres que ama al Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, pasa a los hombres que ama al Señor. Oremos. Oremos. Dios, que nos concediste llegar al conocimiento de tu nombre por medio de los santos apóstoles. Te rogamos que por intercesión de San Simón y San Judas, la iglesia siga creciendo siempre, por el incremento de los pueblos que crean en ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vivís reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Jesús, estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado, y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también, vosotros os vais integrando en la construcción. Para ser morada de Dios, por el Espíritu, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón. Y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Atentos a escuchar bellas palabras de anhelos y vida. El evangelio nos dice, si aceptando al hermano es como aceptarte a ti. Tratemos de llevar todo el mensaje que da Jesucristo. Pues nos indica el camino y con sus lindas palabras quería a todos salvar. Aleluya, aleluya, aleluya. Si aceptando al hermano es como aceptarte a ti. Aleluya, aleluya. Con sus lindas palabras quería a todos salvar. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Escogió a doce de ellos y lo nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro y Andrés, su hermano. Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, apodado El Celotes, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entre el grupo de los discípulos, el Señor eligió a doces para que estuvieran con él y también para que custodiaran y transmitieran fielmente lo que habían recibido del Señor, es decir, el depósito de la fe. Y hoy nosotros celebramos la fiesta de San Judas, Tadeo y Simón. Es decir, no Judas, el Iscariote, sino Judas, el pariente del Señor. Es decir, era primo de Jesús. Y Simón, el celote. Que se diferencia de Simón Pedro. Los celotes era aquel grupo que esperaban un mesías revolucionario, pues era muy celoso de la ley del judaísmo y buscaban liberarse del yugo del imperio romano. Pues en medio de este grupo, de esta realidad, es llamado por el Señor Simón el celote y también Judas, Tadeo. Cada vez que nosotros celebramos la fiesta de un apóstol, es para que nosotros también recordemos nuestro compromiso como bautizados, que estamos llamados a la misión. No somos extranjeros, como decía la primera lectura, ni forasteros. Pertenecemos a la familia de Dios. Por el bautismo, hemos sido constituidos hijos en el Hijo, es decir, en Jesucristo. Y por lo tanto, si somos hijos de Dios, debemos comportarnos como tal, porque pertenecemos a esa familia divina. Nuestra morada no es terrenal, estamos aquí de paso, solo somos peregrinos. Nuestra morada es en el cielo. Por lo tanto, debemos tener los pies en la tierra, pero la mirada en el cielo. Y saber que nuestra fe, el Señor la ha querido cimentar sobre Él, que es la piedra angular, pero también sobre los apóstoles, quienes han sido los testigos y quienes han custodiado y también por quienes ha llegado a nosotros la fe. Y por eso debemos agradecer a Dios por los apóstoles y también nosotros, a ejemplo de ellos, dar testimonio en nuestras realidades particulares. Hoy día, en una cultura que quiere imponer la muerte, la ideología de género, el liberalismo, el desenfreno sexual, también nosotros estamos llamados a ser testigos de Jesucristo, porque el apóstol es un testigo, aquel que ve y palpa, aquel que tuvo un encuentro personal con el maestro, que vio y escuchó al maestro, que estuvo con él durante toda su vida pública y también durante su pasión y su resurrección. Por lo tanto, también nosotros debemos dar testimonio de Jesucristo en este mundo que tanto lo necesita. La misión no es sólo para los sacerdotes, no es sólo para religiosos y religiosas, es un compromiso de todos los bautizados. Por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Por lo tanto, debemos hacer función de nuestro bautismo. Y eso fue lo que hicieron los santos, pusieron en función su bautismo. Y por eso hoy la iglesia lo presenta como modelo a seguir. Ojalá que nosotros, como estos apóstoles, también podamos dar testimonio de Jesucristo, incluso siendo capaces de entregar nuestra vida si fuera necesario. Y en el Evangelio nosotros vemos que Jesús siempre antes de tomar una decisión importante oraba. Dice que se apartó a orar toda la noche. Y es un ejemplo para nosotros la oración. Un discípulo del Señor siempre tiene que orar. No podemos descuidar la oración. Ya dice Santa Teresa de Jesús que la oración es la llave para entrar en el castillo donde está el Rey, que es Jesús. Ella compara el alma con un castillo que tiene siete moradas. Y en la última morada está Jesucristo. Pero la puerta para entrar a ese castillo es la oración. Por lo tanto, no debemos descuidar nunca la oración porque es la base para nosotros poder construir ese edificio del que nos habla el apóstol Pablo en la primera lectura. Y que también nosotros podamos reconocer que en Jesús está nuestra esperanza. Que Él nos puede sanar, Él nos puede liberar en medio de esta pandemia. Que a muchos nos ha causado estrés, ansiedad, depresión. El Señor puede curar, el Señor puede sanar. Y así concluía hoy el Evangelio. De Él salía una fuerza que nos curaba a todos. También el Señor sigue curando, sigue liberando porque Él está vivo en medio de nosotros, en medio de su pueblo. Y siempre nos acompaña como acompañó a los discípulos de Maús que iban tristes, cabizbajos. El Señor se le acercó, se interesó por ello. ¿De qué van hablando por el camino? Y les acompañaba y ellos lo reconocieron al partir el pan. Que también nosotros podamos reconocer al Señor al partir el pan y a dejarnos encontrar por Él. Que el Señor nos bendiga y nos guarde siempre. Amén. Presentemos al Señor nuestras intenciones. Por la Iglesia, que sea fuente de gracia y camino de salvación para todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa y por los que sirven a la Iglesia en el Ministerio Pastoral, para que acojan a todos los hombres de buena voluntad y fomenten caminos de diálogo y comunión con los cristianos de otras iglesias. Roguemos al Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros gobernantes y políticos, que con justicia y honestidad sirvan a la causa de la paz y del bien común. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. También presentemos al Señor las vocaciones sacerdotales y religiosas para que el Señor siga llamando jóvenes y toque el corazón de aquellos que todavía tienen miedo a responder a la llamada de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre Santo, Padre de Amor, estas intenciones que te hemos presentado y también aquellas que han quedado en lo más profundo de nuestros corazones y que Tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El vino y el pan te presentamos, bendito por siempre seas Señor, bendito el pan que nos diste, fruto de la vida y del trabajo de los hombres. El vino y el pan te presentamos, bendito por siempre seas Señor, bendito el pan que nos diste, fruto de la vida y del trabajo de los hombres. El vino y el pan te presentamos, bendito el pan que nos diste, fruto de la vida y del trabajo de los hombres. El vino y el pan que nos diste, fruto de la vida y del trabajo de los hombres. Oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al venerar la gloria eterna de los santos apóstoles Simón y Judas, te pedimos Señor que recibas nuestras súplicas y nos dispongas para participar dignamente en este sagrado misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y eterno. Por Cristo Señor nuestro. Porque has querido que tu iglesia tenga por fundamento a los apóstoles para que permanezca en la tierra como signo perpetuo de tu santidad y ofrezca a todos los hombres las enseñanzas del cielo. Por eso Señor con toda la multitud de los ángeles. Te aclamamos ahora y por siempre diciendo con humilde fe. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana. Oh, no. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Dios mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor, bendito sea, gloria, gloria a ti, Señor, santo eres. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebé, todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hace de esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito. Jesús, presente y real, en la Eucaristía, sacramento de amor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre las ofrendas de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles Simón y Judas, y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Francisco, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúno en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes, y con su espíritu. Compartan un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros en piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros en piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Señor, danos la paz, danos la paz, la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo siento, Señor, que tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, que quieres de mí. Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame, yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor, por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Te alabo, Jesús, por tu grandeza, mil gracias te doy, por tu gran amor. Señor, que quieres de mí. Señor, tú has sido grande para mí. en el desierto de mi vida, háblame, yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor, por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. La, 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 la Oremos Después de participar en la comunión movidos por el Espíritu Santo te pedimos Señor que cuanto hemos celebrado el recuerdo del martirio de los apóstoles Simón y Judas nos ayude a perseverar en tu amor por Jesucristo nuestro Señor Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Bueno pues ya en la parte final de la Eucaristía queremos agradecer a quienes nos siguen a través de la radio la televisión muchísimas gracias a todos ustedes gracias a las personas que siguen apoyando estos medios para poder seguir la tarea de evangelización agradecemos a la hermana Jocelyn Santana que proclamó la palabra a nuestro amigo Cristian en la parte de la música muchas gracias y hoy queremos dar la bienvenida al Padre Franklin Camacho gracias gracias por aceptar nuestra invitación gracias porque sabemos que el Padre Franklin tiene mucho que dar iniciando ya su ministerio está en la parroquia San Antonio de Padua de Gascue así es que lo esperamos más a menudo por acá Padre está bien no hay ningún problema y también estamos a la disposición de cada uno de ustedes allá en San Antonio de Padua que bueno pues ahora nos ponemos de pie para recibir la bendición inclinen la cabeza para recibir la bendición el Señor esté con ustedes y con tu espíritu Dios que les ha edificado sobre el cimiento de los apóstoles por la intercesión gloriosa de los santos apóstoles Judas y Simón les llene de sus bendiciones quien les ha enriquecido con la palabra y el ejemplo de los apóstoles le conceda su ayuda para que sean testigos de la verdad ante el mundo para que así obtengan la heredad del reino eterno por intercesión de los apóstoles por cuya palabra les mantenga firmes en la fe y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre usted y le acompañe para siempre Amén Pueden continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Amor es vida vida es alegría que nunca vivió sin ilusión Amor es vida vida es alegría que nunca vivió sin ilusión alegres cantan sus melodías las ansiedades del corazón alegres cantan sus melodías las ansiedades la arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó la Santa Misa la Santa Misa la Santa Misa Gracias por ver el video